¡Echad la puerta abajo! ¡Cuidado, V! ¡Son solamente dos! ¡Atacad! ¡Royenme los muertos! ¡Lo tenemos rodeado! ¡Los podemos protegerlo a toda costa! ¡Acabad con ellos! ¡Nos están rodeando! ¡Pero hoy no es ese día! ¡Este día lucharemos! ¡Hay que evitar que nos hacen! ¡Porcos de Mordor! ¡A la batalla! ¡Lo tenemos! ¡V! 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 Perdona que te moleste, pero ayer me volvió a preguntar César por el borrador. Sé que hasta finales de agosto no tenías que entregarlo, pero si lo tienes para finales de la semana que viene seguro que te ganarías algún punto extra con el jefe. Es solo un consejo, pero si lo tienes avanzado es lo que te llevas. Buenos días Inés, la verdad es que si lo llevo bastante avanzado, pero me gustaría darle una vuelta antes de enviarlo. Hace ya mucho, mucho tiempo, no muy lejos de donde nos encontramos, vivía en lo alto de la colina una chica llamada Telia con su aburridor. En una casa hecha por completo, de caliza pulida, traída del mismísimo Egipto por sus antepasados. Tan reluciente era la casa, que cuentan los viejos que en las horas de pleno sol, como si de un verdadero faro se tratase, servía a los viajeros como referencia para localizar el camino al templo de... No. Mejor, para localizar el lugar donde reposaba el mayor secreto... O podría ser que... No. ¿Serás? No. A ver. No. No. Eran las cuatro de la madrugada del sábado más tormentoso que yo haya visto jamás Y el único sonido que podía escucharse entre los truenos Era el de los ladridos lejanos de unos perros Que parecían saber lo que estaba a punto de pasar En aquella lúgubre calle de una ciudad Cuyo nombre es mejor que no recordemos Pues lo que en aquella oscura y sucia calle ocurrió Encogería el corazón hasta el más valiente de los hombres Lo que allí aconteció Lo que de repente pasó Marcos, descendiente de una de las más antiguas y famosas familias nobles francesas Guardaba en su poder el fragmento más grande del mapa que se creía Indicaba el paradero del santo Grial Un día, mientras se ocupaba de revisar unos paquetes que tenía por abrir Escuchó en las noticias que se había encontrado lo que parecía Otra de las partes del mapa Enseguida contactó con su abuelo para preguntarle más Acerca de la historia del tesoro que había pertenecido durante generaciones a su familia Lo tenemos Hace un par de semanas Mientras caminaba por el barrio gótico de Barcelona Me encontré con lo que parecía un auténtico y espectacular brujo escarlata Para que os hagáis una idea Hay quien asegura que tienes más posibilidades De que te caigan cinco rayos a lo largo de tu vida Que de encontrar uno de sus extraños y poderosos brujos Quero, para No me mires así que ahora no puedo sacarte En serio, que tengo que trabajar, Quero Quero, quero, quero Quero, 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 quero ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sacaba Julio Verne su capacidad para crear historias y artefactos? ¿O cómo es posible que Matt Groening vea el futuro una y otra vez? ¿Crees que todos estos misionarios son unos genios, verdad? Pues hoy os voy a contar la verdadera historia de cómo todo... ¿Cómo se hace un par de estas cosas que te han visitado? ¿Cuántas cosas se han visitado en el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas, Inés. Mira, me han surgido unos problemas y no voy a poder tener el texto para el lunes, ¿vale? Buenos días, tío. Oye, ¿quieres que vayamos a dar una vuelta? Es que te noto un poco raro últimamente. La verdad es que está todo bien. Todo bien. ¿Uwe? ¿Estás bien? ¿Uwe? Hola. Oye, mira, que creo que sí, que... que me vendría bien dar una vuelta. Voy... voy a rechazar la oferta de la editorial. Es lo mejor que podías hacer. No entiendo. ¿El qué? ¿Cómo que es lo mejor que podía hacer? Claro. Lleváis toda la vida diciéndome que valgo para esto. Que esto es lo mío. Joder, hasta tú me conseguiste la oferta de la editorial. ¿Y ahora me vienes con esto? Sí. ¿Por qué? Porque has matado al unicornio. Antes me pasaba las horas escribiendo. Daba igual sobre qué. Cualquier mierda me servía para llenar párrafos y párrafos. Ahora no soy capaz de escribir una sola línea que merezca la pena. ¿Recuerdas lo que contestó Edison cuando quisieron burlarse de él por haber fracasado? No fracasé. Descubrí dos mil maneras de cómo no se hace una bombilla. ¿Y cuántas has acabado tú? ¿Sabes por qué te he traído aquí? ¿Por qué? ¿Recuerdas a qué jugábamos de pequeño? El bosque de la Alcazaba era el hogar del último unicornio vivo del mundo. Y nosotros, con la única ayuda de estos muros, teníamos el deber de protegerlo de los malvados orcos. Exacto. Menos mal que habíamos sido entrenados por el mismísimo árago. Unas historias geniales, ¿verdad? Qué bien lo pasábamos. Correcto. Esas historias te daban igual si estaban bien escritas o no. Simplemente las vivías, las disfrutabas. Y eso es lo que tienes que volver a hacer. Vuelve a salvar al unicornio. ¡Vuelve a salvar al unicornio! ¡Vuelve a salvar al unicornio! ¡Vuelve a salvar al unicornio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.